En la tierra de oportunidades, a la gente del Meta, le acercamos su gobierno. Gobernación sobre ruedas. Viernes 23 de noviembre, institución educativa Francisco Walter, sede primaria en Barranca de Upía. Y sábado 24 de noviembre, polideportivo Juan Pablo II en Cabullaro. Gobernación sobre ruedas. Brigada de salud, encuentro comunitario, feria de servicios, recorrido por zona rural y urbana, y actividades culturales y deportivas. La gobernadora Marcela Amaya, presente y de la mano con la comunidad. Transmisión por 106.3 FM y redes sociales de la gobernación. El gobierno del Meta más cerca de la gente.